La protección de recursos puede ser un problema grave. Yo me he encontrado con problemas graves, ¿vale? Con problemas graves me he encontrado. Entonces me pregunto, ¿realmente somos conscientes del problema que es la protección de recursos? Aquí yo distingo entre protección de recursos perro-perro y protección de recursos perro-persona. Yo siempre he dicho que la protección de recursos perro-perro hay que respetarla dentro de unos límites, pero hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es una comunicación canina que entre ellos, o sea, la protección de recursos es normal, es una conducta natural en el perro. Lo natural en el perro es que proteja un recurso sobre todo si estamos hablando de comida que es un recurso primario. Entonces, yo cuando un perro protege el recurso, su recurso, frente a otro perro porque le va a quitar la comida, yo no le voy a decir nunca nada a ese perro de que no proteja su comida. Lo que sí que voy a tener precaución es que el otro perro no se acerque al perro que está proteciendo el recurso porque primero voy a dejar que el otro perro lo entienda y que entienda por sí mismo que no debe acercarse a un perro cuando el otro está diciendo vete. Esto me acuerdo que lo hacía Mori, pero la Mori no hacía falta ni que hiciera un marcaje sonoro. Mori ponía, se tensaba de tal manera, se congelaba, tensionaba de tal manera que esa tensión se podía cortar en el ambiente. Era lo que hablaba el otro día del orden de comunicación, de cómo nos comunicamos con nuestro perro en el tema de el perro es energía corporal y verbal y las personas somos verbal, corporal y energía. Entonces, fijaos que cuando, en este caso Mori, lo que hacía era, el Mori no era una perra que se quedaba congelada y emitía, emanaba de ella una tensión que esa tensión era suficiente para que el otro perro que quisiera quitarle el hueso o quisiera quitarle la comida, descarga de hacerlo y se fuera. ¿Era suficiente? Si no era suficiente, por ejemplo, cuando llegó Capitán, que llegó cachorro, Mori fue una muy buena profesora para eso porque le enseñó los límites. Cuando él quería quitarle el hueso a Mori porque era así jovencito y muy alegrón y tal y, ah, ya puedo quitarle esto. Y Mori primero se congelaba, pero Capitán al principio no entendía nada porque era cachorro y a veces los cachorros primeros, pues evidentemente no entienden y entonces ya tiene que pasar el rau, ¿sabes? Y cuando ya pasaba el rau, entonces ya el rau, y ya se quedaba como que, ay, que más reñío, ¿no? Y entonces iba perdiendo así, pero llegó un momento en que simplemente ya Capitán, simplemente con la congelación de Mori, era suficiente, ¿vale? Para que Capitán ya cogiera y se largara. Y así con todos los perros que han pasado por casa, que han pasado un montón de perros por mi casa. Entonces, yo entre perro y perro no voy a corregir la protección de recursos, ¿vale? Voy a procurar, uno, que no vaya más. Dos, procurar que si el otro perro no lo entienda, que no moleste, que no agobie tanto al perro que protege. Para que, uno, para que no vaya más el tema, como digo, y dos, para que haya una leve armonía dentro del grupo, ¿vale? Y que no estalle, que no pase el de revolcón, o sea, que no pase del marcaje al revolcón, incluso del revolcón a la agresión, ¿vale? Que para mí son fases diferentes. Y luego está la protección de recursos de persona-perro, más bien de perro-persona, ¿vale? Aquí sí, yo aquí sí que hago una distinción bastante grande, simplemente, uno, porque somos especies diferentes. Dos, porque evidentemente para que haya una buena relación con nuestro perro y nosotros, yo voy a entender el marcaje del perro, pero lo que voy a trabajar, lo dije el otro día, es la confianza del perro. Bueno, no voy a, ni a dejarlo pasar, ¿vale? Porque dejarlo pasar no es la solución tampoco, porque dejarlo pasar puede ser incrementar el problema, porque el perro generalice los recursos, porque como le sale bien, es decir, el perro protege la comida, nosotros nos vamos, ¿vale? Ya sé cómo proteger la comida. Luego el perro protege un juguete, nos vamos, ¿vale? Ya sé cómo proteger el juguete. Luego la cama, luego el sofá, luego no sé qué. Yo me he encontrado casos bestias. Casos bestias de protección de recursos de personas, o que no puedan entrar en casa, o que no puedan salir de casa por la protección que tiene el perro, ¿no? Entonces, no es ninguna tontería la protección de recursos. Gracias. 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 Gracias.